Y es que la inolvidable, les cuento a todos ustedes, que traen por ahí un material discográfico en el cual pues se avientan sus tequilas y es tequila doble exactamente y ahora están promocionando este tema, bueno de este material se han desprendido varios temas pero ahora vienen a promocionar este tema con una mujer que creo y sin temor a equivocarme es la única mujer que participa en este tequila doble, es Azucena la de Jalisco cuéntenme un poquito de este tema muchachos Así es Mayrita, bueno pues fíjate que el tequila doble que ya mencionas evoluciona, no? Evolucionó hacia un tequila doble en vivo, hicimos por ahí una sesión en vivo para toda la gente bien lo ha estado comentando mi amigo Julio en las diferentes entrevistas, totalmente gratis por cierto y bueno de ahí se desprende esto que tú estás mencionando Mayrita, este tema está tan dentro de mí que se ha grabado esto con Azucena, Azucena la de Jalisco esta grande intérprete de la música mexicana, ella normalmente canta mariachi inclusive estuvo un poco nervioso porque nos decía que era su primera vez cantando con banda ay que bárbaro, acanico ay pírenme, pírenme muchachos y de hecho dijo que era conmigo hoy lo el otro, hoy lo el otro que va a robar pero se le metió ahí el mic y dijo que era su primera vez cantando con banda, estaba un poco nerviosa pero bueno, ahora sí que dicen, el que es bueno donde sea, y ella lo hizo excelentemente bien aporta muchísimo a este gran tema que pues ya lo había grabado por ahí la gran Rocío Durcal imagínate que paquetote, pero bueno, por ahí creo que salió una buena versión sobre todo con la hermosa voz de nuestra amiga Azucena oye Julio, cuéntanos un poquito de este Tequila Doble que es un disco totalmente en vivo en donde también participa Mimoso, Toño Lizárraga que por ahí me enteré que uno de los que les había costado un poquito más de trabajo y no trabajo por cuestiones de lo difícil sino de coordinar las fechas y todo eso fue con el Mimoso una de las mejores voces del regional mexicano sin duda alguna, sin duda alguna es un chavo que está lleno de talento y de una personalidad muy chida, el buen Mimoso es una escuela, el buen Mimoso es trayectoria, es enseñanza, es currículum no, es una chulada sin embargo no, fíjate que siempre se portó muy accesible todos, todas las personas que invitamos se portaron muy accesibles a la hora de ser parte de este Tequila Doble este, creo que el más sangrón fue el Yona precisamente, no quería ir precisamente no, y si te cuento lo que pasó después de ese de esa grabación de Tequila Doble para que no contamos aquí es que yo quería cobrar antes de cantar y la verdad no, no, no el jabo, le mandamos un saludote no quiso palmar lo que se debía la verdad que no ¿qué te dijo ahí vemos? dijo ay, ay pa' luego, ay pa' luego es promoción, dijo es promoción oigan, oigan muchachos que el Michael le baje un poquito su estéreo Michael, bájale ahí a es la guitarra que ahorita quiere cantar el Michael oigan muchachos, pero a ver cuéntenme, mande fíjate que hablar de las colaboraciones estuvo padricísimo, la verdad que Toño Lizarra, también talentazo nuestros amigos de Sonido Satanás también que traen ondas muy chidas muy frescas, nosotros nos estábamos congelando y llegó y a aprender todo el rollo, la verdad que fue una noche muy chida, el Tequila Doble en vivo mis respetos para toda la gente que fue parte de, incluyéndote a ti que tú también estuviste ahí que también lo voy a mencionar y agradecerte infinitamente cantando, cantando, por cierto oigan chicos, una preguntota ¿cómo es la distribución? ahorita nada más está el tema este que nos estaban comentando con Azucena, la de Jalisco pero van a ir subiéndolo ya está completo en donde lo pueden checar directamente porque bueno, estábamos checando en su canal de YouTube y solamente está esta canción con Azucena ¿qué pasó con las otras rolas? ¿dónde están? se grabó en vivo ese día se transmitió en vivo y si no me equivoco en la página de la banda lo pueden ver porque ahí está archivado en vivo quiero suponer que ahí está a lo que tú comentas sí, está en la página de la banda y en YouTube por eso está haciendo esta promoción de hoy promoción del tema de Estás Dentro de Mí porque aproximadamente cada mes vamos a estar lanzando un tema de estos que se grabaron de tequila doble en vivo entonces sí va a venir más contenido próximamente para que esté esperando la gente para darle el realce que debe cada tema cada tema es importante y hay que darle su debido realce entonces cada mes se va a venir haciendo esto que te comento ¿qué tal?